Te he preguntado antes, el Madrid intentó fichar a Sergio Busquets y me has dicho que sí. ¿Cuándo y cómo? De hecho ha sido una de las broncas más grandes que me he llevado en mi etapa en el Real Madrid. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque fuimos a ver un partido a Terrassa, a Campo del Java. Que es donde jugaba Busquets, en el Java. Sí, pero no fuimos a ver a él, fuimos a ver a un chico del Girona que se llamaba Hinojosa, que Manolín Cuesta lo había tenido en el Seneca de Córdoba y nos llamó para decirle, pues ahí va el chico a Gerona a ir a verlo, que es bueno y tal, y fuimos a verlo y claro, nos gustó Sergio. Entonces, en aquel momento el Barcelona tenía equipo C, que estaba rojo de entrenador, con Sergio Lovera de segundo, y yo fui a llevar a mi jefe al aeropuerto y a la vuelta me llamó Sergio Lovera y me dijo, oye, ¿cuándo vas con tu jefe nunca saludas? Digo, ¿y dónde estabas tú, que no te he visto? No, en el otro lado del campo y tal. O sea, en un lado del campo estaba Sergio Lovera del Barça y en el otro vosotros del Madrid. Bueno, él era también el coordinador del Habac porque tenían un convenio de colaboración. Y entonces le dice, ¿os ha gustado un jugador de los míos? Digo, hombre, ¿por qué me preguntas eso si no podemos fichar a ninguno? Y además el que más nos ha gustado es el más difícil de fichar. Entonces él me dijo, ¿os ha gustado Bussi? Digo, hombre, claro, ese es el que nos ha gustado. Digo, pues si lo queréis lo podéis tener, porque el padre está bastante molesto, porque cuando hacemos reuniones en Can Barça, de hecho antes de entrar a la reunión siempre me dicen, no nombres a Sergio para nada. El chico ya iba a la selección catalana y por lo visto en las reuniones del Barça nunca hablaban de Sergio Busquets. O sea, estaba molesto porque en el Barça no se habían fijado en él. Se habrían fijado, a lo mejor pensaban que lo tenían a mano, como era el hijo de Carlos. Entonces le dije, oye, ¿nos lo dejarías llevar a Madrid una semana a probar? Le dije, déjame que hable con el padre y ahora te llamo. Entonces me llamó y me dijo, oye, enviar el FAX al Java, que debe estar en el club el FAX, porque lo tendrán como un tesoro. O sea, ¿lo mandasteis el FAX? Sí, sí, sí. Y me acuerdo que mi jefe me dijo, Manolo, te voy a hacer caso, pero ya te aviso que vamos a hacer el canelo. Esa fue la expresión exacta. Y efectivamente hicimos el canelo. Entonces la bronca pues me cayó. Claro, porque mandasteis el FAX para pedir la prueba con Busquets, el Barça se enteró y fichó a Busquets. Lo firmó, sí. Automáticamente lo firmó. Es más, te voy a contar otra cosa que no te he contado. Pero pasados unos años fui a ver a Raúl Navas al campo del Naste Tarragona, partió Naste Tarragona-Real Valladolid. Raúl Navas creo que está ahora en el Mirandés. Y a la vuelta, yo siempre había un chaval, José María Llené, que siempre me decía, José María Llené, tienes que venir a ver a un chico que luego llegó a jugar en el Sabadell, que por cuestiones de horario, un día sí, otro no, pasaba la temporada y no lo veía. Y fui a ver el partido, a la vuelta de Tarragona, me entré en el campo de Ciudad de Badía a las 8. Y claro, me gustó mucho el número 8 del Badía. Digo, hostia, el árbitro es amigo mío, cuando acabe el partido voy a ver cómo se llama. Me fui a la caseta al árbitro y claro, cuando vi que era el hermano de Sergio Busquets. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y a mí me llamó mi jefe, ¿qué tal? El chico del Valladolid, ¿qué tal? Bueno, para el Castilla, tal. Bueno, los comentarios que teníamos que hacer. Y ha visto algo más, digo, he visto un chico que creo que deberíamos llevarlo a probar. Entonces tenemos Madrid C, como ahora vamos a tener el año que viene, otra vez. Y digo, pero cuando te diga quién es, no vas a querer que lo llevemos. Y le digo, es el hermano de Sergio Busquets. Y me dijo, ah, no. Bastante dinero ha ganado ya esa familia gracias a nosotros. Esto es real, tal cual te lo cuento. Y luego Busquets jugó en el Gabá, con el Aitor Busquets se llama el chaval, con el hijo de Unzue. Con Aitor Unzue. Hubo un año que en el Gabá de tercera los dos mediocentros eran Aitor Busquets y Aitor Unzue. Y Aitor era muy buen jugador, lo que pasa que su cerebro no estaba por el fútbol como si ha estado el de Sergio. Bueno, eso pasa habitualmente, ¿no? Pero tenía condiciones para ser futbolista, ¿eh? Sí. La primera licencia de entrenador, el básico, no sé si es el A o el B, me lo saqué con el hermano de Busquets ya. ¿Ah, sí? Con Aitor. Era buen jugador. Y además del estilo Gabi, de los que mordía, con el balón tenía buen trato. Buen jugador, ¿eh? Buen jugador. Y el fax de Sergio Busquets, dices que lo mandasteis y que lo deben tener en el club. Sí, porque el presidente es el mismo que estaba, Mota. Debería tenerla ahí. De hecho, siempre me hace la broma, ¿cómo te engañamos y tal? Yo digo, sí, sí, Lobera nos la metió bien metida. Hombre, pero vosotros también...